Aunque hablamos de la era post-PC y para demostrar la era post-PC hablamos de las tablets, la verdad es que solamente deberíamos hablar de la iPad. Es la única tablet que está vendiendo bien. ¿Cómo le va a las demás? Mal. Entre bastante mal y muy mal. Por ahora la única tablet que está haciendo una diferencia va a vender entre 40 y 60 millones de copias. La iPad este año, 2011, es la de Apple. Por ahora nadie tiene ese factor que parece tener solamente la Apple. La de Apple, la iPad, para seducir a la gente. Lo que a uno lo lleva a preguntar es si es realmente el hecho de que sea una tablet lo que vende o el hecho de que sea una tablet de Apple que tenga eso, que además tiene el iPhone y los productos en general de la firma cofundada por Steve Jobs. Ahora hay otra de la que se está hablando tanto como se habló en su momento de la tablet de Apple y es la de Amazon. Y hay muchos motivos para ponerle alguna ficha a la de Amazon, sea o no cierto que ya la están preparando. Lo que se sabe es que va a ser una tablet con una versión de Android y va a salir, dicen, 250 dólares. Así que sale con los botines de punta realmente. Pero hay algo mucho más importante y es que Amazon tiene una enorme experiencia en vender esta clase de dispositivos y tiene todo un store, una tienda online de contenidos. Gracias. 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 Gracias.